El ayuntamiento, se está poniendo... Ahora por la derecha, porque él se pone torcido. Él se pone ahora nervioso, está grabando con la gente. O sea que... A levantar una. Espérate, Andrés, te ayudo de ahí. Vamos a liberar primero la camilla. Vamos a cogerlo, levantar los bozos, para que se quita la sabana. Vamos, quita la sabana. Una, dos, tres. Ya está. Dame la sabana para atrás, para que él esté tranquilo. Tore, dame la sabana para atrás. Para que él esté tranquilo. ¿Estás seguro? ¿Estás derecho? Sí, sí. Tienes que te ponga la sabana, te lo puedo ir. ¿Vas más seguro? Tranquilo tú. ¿Seguro? Perfecto. ¿Tú te fijas de los bomberos? Sí. Pues serás el único. Mira, para subirlo, quítale los pisantes. Es más cómodo, no te toca el tubo. Sí. Lo echamos para nada. ¿Qué pasa? El cabierto ya me dio el dinero. Sí, no va a cogerlo. El otro día tenía algo de eso en la francia. Sí, lo colgué yo en el Facebook. A ver, ¿qué mundo ayudaste? O sea, ¿qué pasa? Mira, el único amigo que tenía que me ayudaba a subirlo a mí, estaba trabajando él en un mes y medio, salía una vez a la calle. Y la señora alcaldesa prometió que lo iba a dar. No, por ahí, no. Por aquí, por aquí. El carro que está loco. Preparado, estación, ya. Uno. Espera. Preparado, estación, ya. Otro. Preparado, estación, ya. 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 Vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Robito. Se ha soltado el video. Eso. Dale, dale, aquí. Te lo tengo. A ver. ¿Estamos, André? ¿No? Preparado, estación, ya. Preparado, estación, ya. Ya estamos, André. Preparado, estación, ya. Preparado, estación, ya. Preparado, estación, ya. Muy bien. Está gustando el video.